Vamos con Tony Stanguet, que es que había sido el abanderado olímpico. Sí, el año pasado fue abanderado, después de haber ganado en Sydney y Atenas, en Francia ha sido también importante. De hecho le llevaron a Singapur cuando la elección de la ciudad olímpica a ver si París salía. Y bueno, es alguien importante en Francia. Y ahora después de la decepción del año pasado, creo que incluso estuvo pensando en dejarlo. Al final dijo, bueno, el mundial de la SEU sí que lo corro, le gusta, está cerca de su casa. ¿Cómo lo pienso? No, no pienso. Pero veo que va por el camino de no solo seguir, sino incluso sacar un gran resultado aquí. Ha mejorado el tiempo de Martican. Bueno, vemos Tony que sigue con un recorrido impecable, llega ya al salto. Y si sigue así, después del segundo de ventaja que lleva sobre Martican, puede ponerse no solo en la opción de medallas, sino como el liderato. Bueno, y saludamos y felicitamos a Mayale. Y ha ganado la medalla de plata, flamante, subcampeona del mundo. Cuando estamos viendo la entrada de Tony. El paso de Tony Stanguet. Que se lleva el oro campeón del mundo de Tony Stanguet. Por delante de Michel Martican y de Jean Bessier. Los de siempre en las dos primeras posiciones. Sí, Tony Martican, es verdad. O sea, es el duelo por excelencia en el C1 de los últimos diez años, tanto en Juegos Olímpicos como en Juegos Mundiales. Y bueno, ha quedado aquí reflejado en la SEU. Tony Martican, Martican Tony. Esta vez ha sido Stanguet. Lo que se llama la Madalla. Igual le ayuda a pensárselo de seguir varias veces más.